El fallo de la Corte Internacional de Justicia ya ha sido oficialmente leída. Durante una hora, la Corte dio a conocer las conclusiones de la sentencia, en donde se establece que Colombia ha violado los derechos soberanos de Nicaragua. Sin embargo, reconoció a la población raizal los derechos de pesca y navegación en las zonas exclusivas económicas de Nicaragua. Esto fue lo que dijo la Corte. La Corte en la lectura del fallo señaló que las conductas de Colombia no se alinean a las leyes internacionales y que violó los derechos de Nicaragua en su zona exclusiva económica y marítima cuando realizaba ejercicios de control y conservación de los recursos naturales en el mar. La Corte concluye que Colombia ha violado sus obligaciones nacionales de respetar los derechos de soberanía y jurisdicción de Nicaragua en la zona económica exclusiva de Nicaragua al interferir con las actividades de pesca. De igual manera, la Corte concluyó que Colombia debe respetar la soberanía de Nicaragua y, de acuerdo con las leyes internacionales, tienen que remediar las violaciones en las que incurrió. La Corte concluye que Colombia debe enmendar de inmediato sus conductas erradas. Esto, dado a que no se logra probar la ancestralidad de los raizales sobre el territorio en disputa. El Tribunal es consciente de que las prácticas pesqueras tradicionales que se atribuyen a lo largo de muchas décadas pueden no estar documentadas en un registro formal u oficial. El Tribunal opina que los argumentos presentados por Colombia no establecen oficialmente que los habitantes de la Chipiélago, en particular los raizales, se hayan dedicado durante mucho tiempo a la práctica de la pesca artesanal en bancos de pesca tradicionales. Durante la lectura del fallo, la Corte reconoció los derechos del pueblo raizal de navegar y hacer pesca artesanal en las zonas exclusivas económicas de Nicaragua. Asimismo, señaló que el Estado nicaragüense tiene la voluntad de negociar las zonas con Colombia. Libertad de navegación en esta zona. Se deduce que los habitantes del archipiélago, incluidos los raizales, pueden navegar libremente en la zona económica exclusiva de Nicaragua, incluso en el transcurso de sus desplazamientos entre las islas de los habitantes y las zonas de pesca. De esa manera solicitó a las repúblicas en disputa una negociación bilateral entre las dos partes. A las tres de la mañana ahora Colombia cedió el veredicto del litigio que lleva nuestro país y Nicaragua. Esto frente a la demanda interpuesta por el país centroamericano por presuntas violaciones de los derechos soberanos en el mar Caribe cometidas por Colombia. La Corte Internacional de Justicia de la Haya emitió hoy su fallo en relación a la demanda interpuesta por el país de Nicaragua en el año 2013, donde denuncia supuestas violaciones a sus derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe por parte de Colombia. La Corte manifestó que nuestro país habría violado los derechos de Nicaragua, así como varios artículos internacionales. Asimismo, también hizo un llamado a los dos países a mantener negociaciones bilaterales. Con respecto a esto, el manatario de los colombianos se pronunció durante su estadía en la isla. Ha sido rigurosa y coherente. El fallo de hoy defiende aspectos de gran importancia que convalidan nuestra defensa. En primer lugar, la Armada Nacional podrá continuar haciendo presencia y ejerce el derecho a la libre navegación y sobrevuelo en el área. La Corte reconoció el derecho de Colombia a navegar libremente en el área para luchar contra los delitos transnacionales y el narcotráfico. Desde un comienzo, esa fue la posición de la defensa de Colombia y fue lo que la Corte reiteró el día de hoy. En segundo lugar, la unidad, integridad e indivisibilidad del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos y todas las islas que lo conforman se mantienen. En tercer lugar, los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente. Y que además están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva de nuestro país. El gobierno nacional ratifica el mandato constitucional de defender la soberanía, la integralidad de las islas y los derechos de nuestra nación. El presidente también señaló que desde el año 2012 el gobierno nacional ha tratado de buscar el diálogo con el gobierno nicaragüense para solucionar todas estas problemáticas a través de las vías diplomáticas pero que este país cerró las conversaciones desde el año 2014. Asimismo, también se refirió al gobierno nicaragüense como una dictadura que a través de sus acciones está llamando la atención de los países de la región. Esta es toda la información que se registra desde este punto de la isla. Continúen con mucha más información en estudio. Gracias, Braulio. Y uno de los argumentos de Colombia contra la demanda presentada por Managua por la supuesta violación de derechos soberanos y del derecho internacional en espacio marítimo del Mar Caribe en los alrededores del archipiélago es el derecho ancestral que tiene el pueblo raizal sobre este espacio. Así falló la Corte sobre este tema, este argumento el día de hoy. La Corte señaló que Colombia presentó 11 pruebas para demostrar la pesca artesanal de los raizales en zona exclusiva económica de Nicaragua. Sin embargo, estas no demuestran los periodos de tiempo ni que esta población estuviese ubicada en áreas que ahora son nicaragüenses. Además, la Corte manifestó que el presidente ha reconocido que hay que defender los derechos de los raizales para seguir pescando, pero no ve que Nicaragua haya reconocido el derecho de pescar a los raizales colombianos sin autorización. El tribunal declara inadmisible la demanda de reconvención relativa al reconocimiento por parte de Nicaragua de los derechos de pesca artesanal con su etudinaria de los habitantes del archipiélago de San Andrés, así como la demanda de reconvención relativa a los derechos de soberanía y jurisdicción de Colombia como consecuencia de la adopción por parte de Nicaragua del decreto que propone establecer líneas de bases rectas. Es decir, la Corte concluye que Colombia no logró probar que los raizales tienen derechos de pesca en la zona económica exclusiva de Nicaragua. De esta manera, entonces, la Corte desechó la contrademanda. Además, solicitó algunos acuerdos establecidos en el fallo dado el día de hoy en la Corte Internacional de Justicia. En el Fondo Nacional del Ahorro nos mueve lo que sueñas. Por eso, desde agosto del 2018 hemos construido un país de propietarios. La Corte Internacional de Justicia en la lectura del fallo manifestó también que los jurados consideraron que no hubo pruebas suficientes que demostraran que Colombia sigue patrullando en la zona exclusiva del país centroamericano. La Corte Internacional de Justicia anunció que desestimó uno de los puntos de Nicaragua por falta de pruebas. Este gira en torno a que la Corte Internacional consideró que Nicaragua no pudo probar si hubo o no hubo violación de los derechos del país nicaragüense con la presencia de operaciones que realizaba la Armada Nacional de Colombia en esta zona. El tribunal prestó especial atención a revisar todos los hechos y conductas evidentes desfavorables al Estado representado por la persona que los realiza. Finalmente, el artículo de prensa y las pruebas documentales no son capaces de probar los hechos que pueden corroborar en algunas circunstancias. De esa manera, se estableció que el país centroamericano no pudo demostrar la violación por parte de nuestro país a sus obligaciones internacionales. El agente de Colombia en La Haya explicó las decisiones tomadas por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Dentro de las interpretaciones dadas por el agente de Colombia en La Haya refiere que el fallo ha sido favorable para el país ya que la Corte reconoció a la comunidad raizal. Se mantienen los derechos de pesca, entre otros. La Corte no dijo que Colombia había incumplido el fallo de 2012 y esto es crucial. Segundo, la Corte reconoció el principio de libertad de navegación y el derecho que tiene Colombia a través de la Armada Nacional de hacer presencia en aguas alrededor del archipiélago San Andrés y Providencia y en el Caribe Occidental en general, así como el derecho que tiene realizar operaciones relacionadas contra la lucha del tráfico de estupefacientes y el crimen organizado en general. En tercer lugar, y contra lo que sostenía Nicaragua, la Corte reconoció que todas las islas y callos colombianos en el Caíbe tienen derecho a una zona contigua de 12 millas náuticas más allá de las 12 millas del mar territorial, lo cual es de enorme relevancia. En la medida que nos permite reintegrar el archipiélago, la Corte reconoció que la comunidad raízal tiene unos derechos de pesca y de tránsito en las aguas alrededor del archipiélago San Andrés y Providencia que deben ser reconocidas y protegidas por los estados. Dentro de las declaraciones dadas, reafirma que la Corte no aceptó la peculiar pretensión de Nicaragua de mantener su jurisdicción y tampoco aceptó decretar compensación a favor de Nicaragua. Luego de que la Corte asegurara que Colombia ha violado los derechos soberanos a Nicaragua en zona marítima, queda para muchos el interrogante si el fallo finalmente es a favor o en contra de nuestro país. Para mayor claridad al respecto, estas son las claves del fallo. Son ocho los puntos clave que se discutieron en la Corte para llegar a una conclusión final. Las votaciones se dieron de la siguiente manera. Por 10 votos a favor y 5 en contra, votaron por adjudicar bajo la disputa en relación con las violaciones relacionadas por la República de Colombia, cubren los reclamos basados en estos eventos proferidos por la República de Nicaragua que ocurren después del noviembre del 2013. El juicio territorial no es un remedio apropiado. Por 10 votos a favor y 5 en contra, se encuentra que la República de Colombia ha violado a la República de Nicaragua los derechos soberanos de jurisdicción a esas zonas marítimas, dice la Corte Internacional de Justicia en La Haya en su fallo. Con 9 votos a favor y 6 en contra, se encuentra que la República de Colombia debe cesar la conducta proferida en los parágrafos antes mencionados. Por 13 votos a favor y 2 en contra, se encuentra que la zona integral contigua establecida por la República de Colombia no es de conformidad con la ley internacional. Con 12 votos a favor y 3 en contra, se encuentra que la República de Colombia debe por medio de sus propias elecciones traer la conformidad con los derechos internacionales, las provisiones de decreto presidencial de septiembre del 2013, como fue enmendado por el decreto 11 y 19 de junio 17 del 2014, en relación con las fronteras marítimas. Por 12 votos a favor y 3 en contra, se halla que las líneas rectas de Nicaragua no tienen conformidad con la ley internacional. Y por último, con 14 votos a favor y 1 en contra, se rechazan todas las demás solicitudes hechas por las partes. En Teleislas News analizaremos los antecedentes de este nuevo fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el cual se diferencia del entregado por la Corte en el año 2012. Tras el fallo el 19 de diciembre de 2012 en la Corte Internacional de Justicia, en donde se le otorgó a Nicaragua el 40% del Mar Caribe perteneciente a Colombia, el gobierno de entonces del presidente Santos tomó la decisión de retirarse el Pacto Bogotá, el cual reconoce la jurisdicción del Acuerdo Internacional de Justicia. También denunciamos el Pacto de Bogotá, es decir, nos retiramos de este tratado que reconoce la jurisdicción de la Corte de la Haya. El retiro del Pacto Bogotá significaba que la Corte Internacional no podría conocer de nuevas demandas contra Colombia a partir del 26 de noviembre del 2013, pero fue precisamente antes de esa fecha que Nicaragua demandó nuevamente a Colombia dos veces, una el 16 de septiembre de 2013 y el 26 de septiembre del mismo año, esto por supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe por parte de Colombia a Nicaragua. Ante esta situación, el gobierno nacional contrademando. El 20 de septiembre de 2021 empezaron las audiencias orales entre Colombia y Nicaragua ante la Haya para conocer los argumentos que tenían ambas naciones frente al litigio. Esta situación determinó en el resultado de hoy 21 de abril, donde la Corte argumentó que Colombia habría violado los derechos soberanos de Nicaragua y solicitó una negociación bilateral entre los dos países que permitan solucionar sus problemáticas. De la Islas News registró las reacciones de los isleños frente a la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia en la Haya. Los pescadores en varias ocasiones han referido que han sido los más afectados desde el fallo de 2012, donde Colombia perdió gran parte del mar territorial, quienes refieren no sentirse seguros a la hora de salir a faena. Al ser consultados, hoy tras las nuevas decisiones del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya refiere que sería bueno e importante acuerdos bilaterales entre las dos naciones. Nosotros con Nicaragua no tenemos nada. Nicaragua fue nuestro hermano, pero sobre esta cosa se volvió enemigo de nosotros. Yo quiero comprender a la gente que ese problema es él y Colombia, pero nosotros no tenemos nada contra Nicaragua. Nicaragua ahora, cuando nosotros vamos para allá, para el pescador allá, ellos nos corren y eso, pero nosotros no tenemos nada con ellos, porque yo te voy a decir, Nicaragua es como el caimito. Nos dicen que podemos ir allá y el momento cuando vamos nos cogen. Bueno, yo creo que la situación ahora está como un poquito crítica para San Andrés, porque deberíamos hacer como un tratado con Nicaragua para que los pescadores, nuestros pescadores raizales pueden llegar a pescar allá y sobre todo tener una buena relación con ellos. Desde que Nicaragua se tomó el mar, estamos, mira, estamos llevados. Lo único que se fue son 20, 30 libritas de pescado que nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados a coger 300, 400 libras de pescado que eran que se cogían allá, en el Meridiano 82, que es que se llama. Ese era donde uno llegaba, pero ya aquí no se puede hacer nada. Para los pescadores, este conflicto afectó por completo su economía, por eso esperan acuerdos que lo favorezcan. Claro por Colombia se realizó la entrega de la nueva institución educativa Junín en la isla de Providencia, la cual fue destruida por el huracán Iota. Su reconstrucción fue resultado de una estrategia de Claro que contó con aportes de sus clientes, colaboradores y otras empresas. Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas. Gracias. Gracias.